muy buenas chicos bienvenidos a un vídeo más hoy quiero hablar de un tema muy importante sobre la película de sonic the heck out y en general no sé si hablar de forma de orden no sé ni tengo ni pensado ni una intro para esto ni nada pero no sé yo creo que son mi ánimo desgraciadamente yo creo que mi ánimo de hacer algo bien están en los suelos pero igual quería ser el vídeo así que bueno para hablar específicamente la película yo no encuentro que sea 100% buena material que salga pero por lo menos va a haber algo mejor que todas las cosas horribles que ya existen algunos sí me han dado a entender de que es una película genérica común de no sé tipo que conoce a un animal raro que tipo que con ese animal raro van a salvar en el mundo y la verdad es como si es muy genérica la cuestión pero el punto es que es la primera película de sonic hablando del diseño del diseño a ver qué puedo decir yo dice mira es que no 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 estoy ni en favor ni en contra de este diseño y el punto es que animación 3d que es la animación 3d pues algo que muchos no entienden por eso es que dirán habrá sido más fácil tener el modelo tradicional de sonic pero el problema del modelo tradicional de sonic es que es muy penca para animar me está diciendo como decirlo a ver un ejemplo sería md han buscado baile de sonic en mmd o han visto los ss fm de sonic saucer primora maker porque parecen fluidos pero a la vez no pueden ser tan fluidos como realistas y es el punto porque los huesos y la estructura de sonic no están hechas para animación realista porque literalmente es anti realista porque no podría la película si querían que fuera perfecta no debería haber sido de forma realista tendría que haber sido cien por ciento cgi y yo creo que eso debería haberlo hecho sega con estudios neko alguna cuestión así pero al parecer no es que se haya querido hacer la película sino como que prácticamente alguien quería hacer la película y quería pagar por usar el nombre de sonic así yo lo voy a entender entonces pues no es algo que digamos es como un sonic boom 2 porque literalmente sonic boom lo hizo bing boom ruto bing boom red button lo hizo y a cargo para sega cachai entonces es otro universo más podríamos decir pero no es perfecto tampoco hay cosa perfecta hasta en avengers yo tengo en game encuentro que es muy buena película pero también hay puntos que tal vez podrían haber sido mejores pero las cosas no hay cosas perfectas así que lo que yo puedo decir es que un modelo 3d como te dije yo tiene que ser animación fluida realista es difícil porque sobre todo en cada perfil forma el modelo en una forma se va a ver bien y no tan mal como literalmente vieron en la intro entonces como difícil difícil hacer un modelo que sea bien por eso yo encuentro que el ser humano está bien hecho en forma de de comillas de cómo se ve pero literalmente no hay visto personas que se sacan fotos de perfil no más de alguna forma de algunas posiciones no más porque yo me he notado que de lado yo no me veo muy bien cachai y de abajo tampoco cachai entonces como que busco una postura a veces para saber una foto porque literalmente yo sé que hay tomas en lugares que no me veo bien y eso es problema de un modelo 3d prácticamente no hay libertad de hacerlo se vea muy bonito estéticamente siempre entonces es difícil yo creo que esta película no debería haber sido en modo realista porque literalmente eso lo complica eso es complicado tal vez tan querían ahorrarse animación y por eso lo hicieron en libre action puede ser así yo lo más que me creo y por lo que dije no parece una cuestión que se haya querido hacer porque creo que realmente obviamente alguien habrá pagado para decir oye quiero hacer una película de sonic dam en los derechos por algo se algunos se quejan pero no pueden hacer nada realmente no sé si se habrán quejado los verdaderos del sonic team porque sé que el ex programador creo que se quejó de alguna cosa así pero el no está pues ya no estamos incluso los que hicieron sonic mania literalmente son fans que editaban creaban mods y creaban los juegos de la sega genesis ya emulados porque para consola ya no imposible así que escuchan literalmente es un material para niños ya que literalmente si nos están echando afuera a todos los fans verdaderos con una película así entonces no nos pueden entrar en el gusto porque nos va hacia nosotros ese es mi reflexión final una película para niños y nos va para nosotros nos viene 100% de sega así que hay que comérsela nada más porque literalmente no va para nosotros así que nos queda otra forma pensaba literalmente hacer un vídeo mejor hecho pero no es que literalmente veo el canal todos los días y no veo ni un apoyo ni una huevada entonces como que realmente no me menos calidad me dan ganas de hacer por el canal entonces es difícil para mí difícil con el mínimo apoyo me reúno con otras personas que están peor que yo en apoyo en sus canales y encuentro que escucha desgraciadamente hay gente que podría tener mucho mejor talento pero bueno ya y dejo el vídeo me despido no sé si le habrá gustado porque literalmente yo no lo hice con muchas ganas y nos vemos un saludo no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.